Cuando iniciamos la gestión, nos pusimos a trabajar con el área de desarrollo económico, con Samira Bufa, que nos acompaña también acá, siempre con una idea de poder nuevamente ponerlo en funcionamiento, poder empezar a trabajar, poder empezar a reunir a todo lo importante que lleva a tener un centro comercial en la ciudad de General Cabrera, y lo importante que es también empezar a trabajar unidos, trabajar en conjunto, una de las cosas que estamos llevando adelante en esta gestión es esto, de poder volver a armar estas instituciones que son importantes para el desarrollo local, que es fundamental, más con la importancia que tienen los distintos comercios, las industrias, las empresas en la ciudad de General Cabrera, empezar a trabajar articuladamente, empezar a trabajar con objetivos claros, empezar a acompañar el municipio también al centro comercial y a su formación, realmente es importante y me llena de orgullo ver la respuesta que estamos teniendo con muchos ciudadanos de Cabrera y con la comunidad en general de esto, de la participación, de poder sentarse, poder pensar una General Cabrera en común para todos y poder desarrollarla. Y creo que en ese camino estamos avanzando muy bien, como ciudad de General Cabrera, como siempre lo digo, General Cabrera tiene muchísimo potencial individual, que si lo vamos trabajando en lo colectivo, lo vamos agrupando, lo vamos trabajando en conjunto, queremos que General Cabrera, el potencial de crecimiento que tiene en los próximos años, realmente es sí.